¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Desde Monterrey, Nuevo León! ¡Cumbia! ¡Báilame, chiquita! Litos que todas las muchachas quieren bailar Briancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Serás heredita bonita que está por ahí ¡Sepa la bula! Ella vendrá, sepa la burla, tú crees que tú saco a la nena, quiera bailar, sepa la burla Y la saqué a bailar y me dijo así Báilame, báilame, me dice la chiquita, báilame, como quieras llorar, báilame Dando vueltas y vueltas, báilame, hasta el amanecer, báilame, me dice la nenita, báilame Que no me cansaré, báilame, que yo quiero contigo, báilame, solo tú báilame Uy, 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 opa, eh, puro sabor, con garra, báilame, chiquita Listas que todas las muchachas quieren bailar, blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo, con el baile, que la chiquita bonita está por ahí Sepa la burla Estará acompañado solito, ella vendrá Sepa la burla Tu crees que saco a la nena, quiera bailar Sepa la burla Si no baila conmigo, quizás, baile contigo Sepa la burla Y la saco a bailar, y me dijo así Báilame Me dice la chiquita, báilame Como quieras llorar, báilame Dando vueltas y vueltas, báilame, hasta el amanecer, báilame Me dice la nenita, báilame Que no me cansaré, báilame Que yo quiero contigo, báilame Solo tú báilame Báilame chiquita Ahí está la música de Congarra esta noche Chécalos desde Monterrey, Nuevo León Para Ciudad Victoria y Puro Grupero Ahí lo tiene la música de Congarra